Hola gente, bienvenidos al canal de MQVLC Y esta sería la novena parte de Unravel Voy a rascarme un momento la oreja, disculpad Voy a colocarme todo bien Y vamos a ver los recuerdos que desbloqueamos en el último capítulo La carta, ahí está una bonita reflexión Que creo que hace referencia a las palabras cerca y lejos Luego desbloqueamos estas fotos Vamos a pasarlas un poquito más rápidas de lo normal Cuervos Lago helado Sendero, ruta por la nieve, básicamente por un bosque nevado Una mujer ahí al fondo saliendo de un sendero hacia un camino Una carta Supuestamente la recibe este hombre Son manos de hombre, ¿no? Parece ser Y en esas fotos, por así decirlo Yo creo que estos que han recibido las cartas son los padres de la protagonista Porque vemos como si fueran pareja o algo así Es que no se ve muy bien, pero bueno Y este es el capítulo que vamos a desbloquear hoy Pues nada, sin más dilación vamos a ello Como digo, sería la parte 9 Está muy bien esto de tener que buscar dónde están las partes Porque yo, si habéis visto el capítulo octavo Me fue un poco difícil encontrar el... ¿Dónde estaban? Aquí están, hay tres Allí hay de otros tres Y esto no sabía que existía Por lo tanto Ahora sí que sé que existe Me encanta Me encanta Bueno, hicimos esta Desbloqueamos tres secretos Uno lo vimos, no lo pudimos coger Y vamos a entrar a sol de invierno Vale, vamos a ello Sol de invierno ¿Un niño o un bebé? ¿Han tenido un bebé? Se abren las puertas La historia realmente es un poco... Es un tanto confusa Porque mezcla como dos historias O es lo que me da a entender a mí Mezcla la historia de una pareja heterosexual Y otra de amigas o homosexual, ¿no? ¡Hoy va! ¡Nieve! Y nieve que se deforma Por lo que veo Mientras vas caminando ¡Ah! ¡Qué mono está Yarni vestido ahí de nieve! Sí, es nieve que se deforma mientras caminas ¡Qué pasada! ¿No hay nada por aquí? Tiene que haber algo Tiene que haber algo Siempre hay algo, ¿no? Bueno, pues esto... ¡Oh! Vamos a hacer una pelota de nieve ¡Oh! ¡Qué guay! A ver A ver, a ver, a ver, a ver Hostia, este capítulo pinta ya desde el principio muy bien, ¿eh? Mirad cómo se deforma la nieve ¡Qué pasada! Esto solo lo he visto en poquitos juegos Mirad la calidad del agua Cómo se mueve ¡Qué pasada! La deformación de la nieve La he visto en el Tomb Raider Rising, creo que es No lo sé exactamente Ahora mismo No sabría deciros Si era ese Yo creo que sí Pero bueno A ver Sube, 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 sube Vale No te hieles Por favor Yo creo que somos capaces De llegar hasta allá Vale Tenemos que ser capaces Vale Soy un artista de Un recuerdo Una excursión con palos de senderismo A través de Pues del paraje este nevado ¡Cómo mola Yarni! Mirad cómo se deforma la nieve ¡Qué pasada, por favor! Qué chulada Hostia, es que me emociona Incluso de ver Cómo avanzan los videojuegos Vale, renos Ahí, al fondo Reno de Pravia Como dice en un monólogo Dané y Rovira ¿Se me caerá esto encima? Vale Vamos para arriba No sé por qué se me está lagueando No sé si es porque llevo ya grabados Unos cuantos capítulos De golpe El tirón Vale, una piña Que supongo que tendré que hacer la bola ¡Qué pasada! ¡Buah! La deformación del terreno Es algo que no se ve en todos los videojuegos Es algo que se agradece mucho Yo voy a ir detrás de esto Por si acaso Vale Más hilo Vale, ¿y ahora? No me la puedo llegar, ¿no? La bola Pesa demasiado Vale, tenía que salir aquí sí o sí Por lo tanto intuyo que Hay algo que por ahí se me está escapando De la vista Vale Esto Efectivamente Vale Creo que ya lo he visto Espero que no nos importe Que se lague un poquito A ver Realmente no lo estoy notando yo mucho Así que vosotros no lo vais a notar tampoco Pero bueno Si os molesta Pues lo que tendré que hacer es Grabar cada X tiempo Dejar un poquito que se refleje en la gráfica Aunque este juego no es que requiera ¿Cómo decirlo? Muchos recursos Es un juego que está muy bien hecho Muy bien optimizado Mola Mola mucho, ¿eh? En serio Me está poniendo hasta Cachondo Bueno, a ver Tampoco hay que bajarse Vale Vale Vamos a hacer una cosa Un salto de fe Ay No Me ha salido, por Dios No creo que haya nada por aquí, ¿no? Vale Pues nos cogemos a esta ramita Y arreando Ahí va Uf Vale Vale Como veis estamos durando de media Unos 35 capítulos ¿No? Así que Bastante bien Bastante contento Creo que tengo que coger algo de aquí Y sacarlo La sensación que me da Vale Tengo que romper esto ¿De qué forma rompo esto? Pues Tirando algo ¿Y qué tengo que tirar? Ah Ah La piña esa Vale, 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 vale Perfecto Pero no sé si me va a llegar, ¿eh? El El hilo A ver si Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Hay que confiar Va Siempre hay que confiar Vale Hay secretos por aquí Vale, ahí vemos un secreto Un niño con su trineo No puedo avanzar más Como veis Vale Después de coger la Yo creo que sí Vale Vamos a intentarlo Venga Quírate Vale Vamos a deshacer El cordaje este de aquí Vale Y Vale Espero que resulte Si no Me veré un poquito Triste Para el resultado Bueno, también podía ser Podríamos hacerla aquí también ¿No? Vamos a probar Ya os digo Contra menos Recursos gastemos No Vale Pues aquí No Demasiado largo ¿No? Por lo que veo Y la piña esta Tendrá la fuerza suficiente Como para romper Yo me pregunto No No Tengo que subir esa piña ahí ¿Y cómo la subo? No Se mantiene en el aire Está flotando Ahora Literalmente Vale A ver Esto y esto Deben ser aquí Sí o sí El problema es que No llega Y si la cojo Si la cojo así Tampoco Vamos a entrar aquí Un segundo Necesitamos ese hilo Sí o sí Que debería ser Esperar 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 No Porque esto está Solidificado ¿No? Sí Y ahí arriba No puedo hacer un nudo Tampoco Vamos a descansar Vale He dicho Vamos a descansar Vale Vale Retomemos la situación Desde aquí Hasta allá Es demasiado lejos Para hacer un camino No entiendo por qué Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué es lejos? ¿Por qué? Espera A ver Tengo una idea No, claro Porque no puedo Coger la piña La cosa sería Esta rama Partirla Pero no podemos ¿Por qué me salta Cuando aprieto algo? ¿Qué hacía otro lado? Esto juega un papel clave Tengo una idea No creo que sirva Pero bueno Tengo una idea No No Digo A ver si se reboza Un poquito Pero que va Que va Bueno Voy a cortar Un momento Voy a ver Cómo puedo Solucionar esto Y Tampoco es plan De que estéis aquí Media hora ¿Vale? Ahora Ahora volvemos Chicos Vale Vale Chicos Pues creo Voy a bajar un poco El micro Que tengo La solución Efectivamente Yo creo que Todo lo que se mueve En este juego Tiene que Por alguna razón Que desconozco Ser útil ¿Vale? Entonces vamos a A ver Cómo lo he conseguido hacer Era tan simple Como unir Yo he pensado Que no se podían unir Tres puntos Pero sí Se pueden unir Tres puntos Por lo tanto Ya lo tenemos Hecho el puzzle Era bastante simple Y ahora Pues nos llevamos esto Con la nieve Evidentemente Haremos una pelota Que romperá Esperemos Esto de aquí Pillamos Hielo Yo creo que aquí Habrá algún secreto ¿Puede ser? Sí Qué listo soy Qué listo soy Vale Esto no puedo Desligarlo de aquí Vale Pues por lo tanto Nos vamos Vale Ah Dejó Y subimos Y ya tenemos Hielo suficiente Para ver ese recuerdo Tan bonito Que vemos ahí El niño Con un trineo Esto se romperá Del todo Estoy viendo A las posibilidades No Ahí hay una piña Pero no creo Que pueda llegar Con el latigo cepa Así que Tenemos que hacer Que caiga De alguna forma Vamos a salir de aquí Y hacemos un puente ¡Hop! ¡Hop! Vale Efectivamente Esto creo que partirá la rama Efectivamente ¡Equilicui! ¡Madre mía! La bendita hostia Que se ha metido Es pequeña Vamos a coger el hilo Y nos lo estamos pasando Bastante bien Bastante bien Vamos a dejar Nieve No puedo avanzar Con esto ¿No? No Vale Pero así sí Así sí Vale Una avalancha Se prevé ¡Hop! 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 Recordad Todos los que empecéis A jugar a este juego Todo lo que podáis mover Lleváoslo Es un consejo que os doy Gratuito Sin Sin comisión Porque vaya Tela Eh ¿He tocado algo? No sé si voy a repetirlo otra vez Porque esto es muy raro Que te dejen Ir para allá un poquito Vale Nada 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 Son imaginaciones Veas Vale Pues nada Vale Tenemos que dejar Que caiga Perfecto Vale Vale Nada Nada del otro mundo Nada difícil Vamos a hacer un poco de rappel Por aquí No No sirve A ver si hay algún secreto No No hay ningún secreto Chicos Confirmado A ver Vamos a subir Por aquí Vale Yo creo que saltando No vamos a llegar a ninguna parte Pero bueno Por intentarlo No Evidentemente no Vale Creo que es el mismo procedimiento Nada Que no se pueda lograr Con un poco de maña Ya cuando Te acostumbras A jugar al juego Es bastante Easy Vale Aquí hay algo seguro Venga 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 No No Seguro que había un secreto ahí Me he saltado Vale Una piña Que no la tenemos que llevar Obviamente Porque sí Porque si Mick lo dice Es porque es así Vamos piña Conviértete en Una bola Redonda de nieve Nos ha marcado el camino Uf Un laguito Un poco chungo Vale ¿Y cómo la pasamos? Al otro lado Un tapón perfecto Un tapón perfecto No 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 Vale Vale Vamos a hacer una cosita Antes de Vamos a volver Y a ver Si podemos hacer Una bola de nieve Las gordotas Ahí ¿Qué hay? No me deja ¿Por qué sobresale? Vale Vale Creo que tengo la solución Vale Vale Qué fácil Easy 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 Es tan simple Como saltarme Esto de aquí A ver Que no me caiga el agua Vale Esto ven para acá Y este encaja aquí Perfecto Oh yeah Vale Ahora este lo podemos pasar por arriba Nos arrancamos la ramita Y este encaja aquí Perfectamente Vale Podemos seguir con esta pelota De nieve Muy bien Para Para Uy Me gustaría saber vuestra opinión También chicos En ¿Qué preferís? Un recuerdo Vamos a ver qué es Un hombre ahí sentado Esperando algo En una mochila Si vemos allí Otra Ah vale Renos Mirando los renos quizá Me gustaría saber vuestra Opinión Si Que preferís Capítulos Largos ¿Por qué no puedo? Vale Capítulos largos Pero O Pocos capítulos O Muchos capítulos Pero que cada uno corresponda A lo que tiene que corresponder Es decir Un capítulo Una parte Yo lo veo lógico Un capítulo Una parte Porque veo que hay otras personas Ya no solo el mencionado Alex el capo Sino veo otras personas Que hacen lo mismo Que hacen a lo mejor Tres capítulos seguidos Y no veo que proceda A menos que hagas un directo Otro recuerdo Niño Niño con sus padres Puede ser Y ahí vemos una tetera Que mono el niño Sin duda Vale Vamos a ver Si Aquí hay que hacer algo Seguro Un trampolín Pues eso Os lanzo esa pregunta ¿Vale? ¿Qué preferís vosotros? Vamos a hacerlo bien Vamos a echar al revés Ahora sí Bien Porque me gustaría saberlo así también Para hacerlo yo Y que no haya ningún problema Porque si os gusta más de una forma ¿Y para qué he hecho esto? Vale Tengo que Tengo que echar algo en ese recipiente Por lo que estoy entendiendo Vamos a hacer una cuerda aquí Un nudito Para descender Seguros Y firmes Vale Pues yo creo que es esto ¿No? Que tenemos que pillar Vale Este es bastante fácil Este puzzle Creo que lo estáis viendo todos Hay que subir simplemente La bola esta Aquí al otro lado Vamos a ello Vamos Yarni Tiene una fuerza sobrehumana Este muñeco Espera Bueno Ya que estamos por aquí Pues empezamos por aquí Vale Ya lo tengo hecho Pues nada Perfectísimo Y esto pues El hilo Lo que aguanta Vaya tela Porque ese es un escro lateral Si fuera en 3D Sería la bola esta Hacia los lados Pero bueno Todos sabemos que es un juego Tiki, 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 tiki Ese secreto lo quiero Vale Estoy limitado Vale Vamos a quitar el trampolín Que era lo que me limitaba Vale Y recogemos todo este hilo Que nos va a ser Nos va a ser necesario Vale Y ahora si que podemos Coger este secreto ¿No? Hostia, mala hostia Se ha pegado A ver ¿Cómo podemos coger ese? Si hago esto aquí ¿Y hasta aquí? No Demasiado Tío No Estaba pensando Y si bloqueo También la palanca Pero es imposible Porque arriba No tiene anclaje Por lo que estáis viendo Porque no me deja bajar más No puedo llegar a entender Vale Perfecto La hemos cogido Bien, 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 bien Por arriba Así gastamos Menos hilo Contra más Líemos el hilo Es peor ¿Vale? Para los que empecéis a jugar También Vale Vale Y creo que hemos conseguido La otra parte O sea La siguiente parte De este capítulo Que es un copito de nieve Que chulo O un sol No lo sé ahora mismo No lo sé O una estrella De marreches A ver Si parece un copito de nieve Por la temática ¿No? De la nieve Y nos quedaría El último capítulo O ya los hemos completado Todos ¿Quedaría el central? Quizá Vamos a ver Los recuerdos De De este capítulo Vale Sol de invierno Algunos días son cálidos Por mucho frío Que haga Algunas cosas Son divertidas Por muchos años Que tengas Y algunas visitas Que ojalá No se terminaran nunca O jamás Sí La verdad es que Tiene toda la razón Del mundo Una cabaña En medio de De la nieve Qué bonito paisaje A mí me gustaría Vivir en un pueblo así Un pueblo Bueno No es un pueblo Porque solo hay Dos o tres casas Sería más Una villa Se llama O algo así Un cobertizo Un cobertizo Cubierto De nieve Alrededor Y árboles Nevados Precioso Una cabaña Ahí A la derecha Y Un bosque De fondo Con cuatro personas Cuatro personas Vale Ojo Vale Están haciendo ¿Qué es eso Que lleva en los pies El hombre? No lo consigo distinguir Es el trineo del niño Vale El trineo del niño De acuerdo Y aquí Haciendo la La brasa Esa Que Que nos ha Que hemos hecho De puzzle Al final Casi al final No consigo ver Donde está El La tela La tela Está Roja Aquí dos niños Jugando Con un trineo Me encanta El La sudadera Esa que lleva Marrón El de arriba Y Bueno Una Una familia Con sus Creo que son Sus dos hijos Proyectando Una sombra En la nieve Vale Y Creo que Si Lo siguiente Sería ya Esto Un camino A la izquierda Y a la derecha El bosque No consigo ver Si Si está la tela Por ahí El copito De nieve De tela Un páramo Desierto Un lago Un lago Un lago Lago Helado Y este Sería yo creo El último capítulo ¿Vale? El último capítulo Que haremos En breve Será ya al final Un rubble Un juego Super divertido En scroll Lateral Y espero que Lo estéis pasando Igual de bien Que yo Si es así Gente Dadle like Favoritos Comentar Y nos vemos En el siguiente capítulo Un saludo Y Hasta la próxima I'm out